hola amigos cómo están yo soy Annie y en esta ocasión quiero mostrarles cómo hacer frutas en almíbar es muy sencillo y quédate para que lo veas lo primero que vamos a necesitar son frascos de vidrio en este caso yo estoy utilizando frascos de 235 mililitros y 460 mililitros y voy a utilizar estas tapas que tienen un recubrimiento especial que sirven para que pueda adherirse al frasco a la hora de que se cree el vacío entonces vamos a lavar los frascos muy bien y los vamos a poner en una olla a que hiervan por 10 minutos para que puedan esterilizarse el agua debe de cubrir totalmente los frascos es importante que los frascos estén en buenas condiciones que no estén quebrados que no estén astillados porque si no a la hora de que empiecen a hervir con nuestra conserva se pueden estallar aparte en una olla voy a poner dos litros de agua con tres tazas de azúcar con esto voy a crear el almíbar que va a ir dentro de los frascos de frutas vamos a empezar con los mangos que están lavados los vamos a pelar y los vamos a picar y vamos a empezar a llenar nuestros frascos con esta fruta recuerden que la fruta debe de estar en perfecto estado no debe de estar muy madura pero tampoco debe de estar verde ahora vamos a ir agregando la almíbar que preparamos en el frasco es importante no llenar el frasco sino dejar una parte para que se pueda crear el vacío esas burbujas que podemos ver en el interior del frasco las podemos sacar por medio de una espátula o una cuchara una vez que hayamos quitado todas las burbujas en el interior del frasco vamos a limpiar la boca del frasco con una servilleta con agua o con vinagre y sellamos el frasco sin apretarlo demasiado ahora procederemos a pelar y a picar las demás frutas recuerden que éstas deben de estar perfectamente lavadas y además no deben de estar dañadas deben de estar en muy buen estado porque si está dañada la fruta se nos puede echar a perder nuestra conserva entonces vamos a empezar a picar todas estas frutas y una vez que estén picadas todas las vamos a poner en una cacerola y las vamos a revolver para poder hacer el cóctel de frutas ahora vamos a proceder a llenar nuestros frascos que como hemos visto han sido lavados y esterilizados previamente y así lo vamos a ir haciendo con todos nuestros frascos y les vamos a ir poniendo la fruta estos frascos que estoy ocupando tienen una capacidad de 460 mililitros y una vez que yo los he llenado de fruta la cantidad de almíbar que cabe en el frasco una vez que tiene la fruta es aproximadamente una taza que son como 230 mililitros así que ustedes pueden ir haciendo el cálculo para poder saber qué cantidad de almíbar se tiene que preparar y nuevamente repetimos el procedimiento es decir sacamos las burbujas que están dentro del frasco con una espátula recuerden siempre limpiar la boca del frasco con una servilleta o trapo limpio con agua purificada o con vinagre blanco eso es muy importante porque así evitaremos que se creen bacterias en la boca del frasco y se dañe toda nuestra conserva también es importante que nuestras manos y todos los utensilios que tengamos utilizando en nuestra conserva deben de estar perfectamente limpios para así poder evitar que se contaminen también quiero comentarles que los frascos que utilicemos deben de ser frascos que que no estén rayados por dentro que no hayan sido golpeados o que tengan este astillado el borde porque si están de esta manera no van a servir nuestras conservas de igual manera las tapas deben de ser tapas nuevas que tengan el plástico que va a servir para que pueda adherirse una vez que se caliente a la boca del frasco por eso es importante que tengamos frascos y tapas en buenas condiciones estas conservas de frutas son muy buenas y muy útiles sobre todo para para fin de año para navidad en mi casa siempre acostumbramos a hacer coctel de frutas con leche condensada y siempre que vamos al súper a comprar estas conservas que están enlatadas están muy caras así que pues si podemos hacerlas con tiempo comprando la fruta cuando está barata es cuando podemos aprovechar y tenerlas ahí en nuestra la cena cuando las necesitemos para cuando sea navidad o año nuevo o algún momento especial me gustaría aprovechar para expresarles mi agradecimiento a todos y cada uno de ustedes los que se han suscrito a mi canal los que me siguen los que siempre me apoyan y me mandan mensajes positivos quiero agradecerles mucho por todo este tiempo que han estado y viendo todos mis vídeos y los que todavía no se han suscrito quisiera invitarles a que lo hagan a que puedan suscribirse darle me gusta y compartir también mis vídeos también quise hacer unas conservas únicamente de durazno así que aparte algunos y los llené de los frascos con el durazno únicamente a la hora de cerrar nuestros frascos es importante que no los cierren tan herméticamente porque eso va a evitar que pueda salir el aire que se encuentra dentro del mismo y que pueda crearse el vacío y bien he terminado con todos mis frascos ya los he llenado y los he cerrado ahora procedemos a llevarlos a la olla el agua debe de cubrir totalmente los frascos es decir como dos centímetros arriba de cada frasco una vez que el agua empieza a hervir los vamos a dejar 20 minutos los frascos pequeños de 235 mililitros y los grandes que son de 460 por 30 minutos cuando nuestros frascos ya transcurrieron su tiempo en la olla es decir 20 o 30 minutos que ya han hervido los vamos a sacar con mucho cuidado y los vamos a poner sobre una superficie y sobre esta superficie vamos a poner una toalla o un trapo grueso antes de poner nuestros frascos porque si nuestra superficie es fría como en este caso que es piedra o es granito y los frascos están calientes corremos el riesgo de que estos se revienten así que es importante que se pongan sobre una superficie donde tengamos un trapo o una toalla y ahí dejamos nuestros frascos si es posible toda una noche hasta que se enfríen completamente cuando ya están completamente fríos nuestros frascos al día siguiente pues procedemos a ponerle una etiqueta donde vamos a indicar qué cosa es lo que hemos envasado y la fecha y ahora lo pueden guardar en su alacena y les puede durar mucho tiempo incluso años como saber si mis frascos están sellados al vacío he aquí una técnica muy sencilla escuchen muy atentamente a estos sonidos quiero que escuchen el sonido de cada uno de los frascos porque de eso depende si existe aire dentro de ellos y lo voy a hacer por medio de una cuchara si se fijan el ruido de este de estos es diferente a este este está vacío tiene aire dentro porque ya lo abrí este suena distinto porque tiene aire dentro lo abrí ¡Gracias! ¡Gracias!